Lo dejo ahí, platado. No llego soñando bien atrás, pero no quiero saltar, cantar la realidad. ¿Qué voy a hacer si no estás en mí? Si te quedas cuando lo sueño, te perdí. ¿Ves que todo te quedó? Me lo esperaba a pedir. A tus corazones a ese amor que aún no está pintando en mí. Que no me dejan ya vivir. Se me sigue mirando que no estás en mí.